¡Suscríbete al canal! Además de encontrar a un ocelote, el cual domesticarás dándole de comer un pescado crudo. Algunos ocelotes requieren de más de un pescado, si tienes suerte, lo puedes domesticar al primer pescado que le des. Al momento de que el ocelote sea domesticado, este cambiará su color café a blanco. Y te seguirá todo el tiempo. Espero y te haya servido, y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!